Música Buenas tardes, a continuación tendremos una exhibición de gimnasia general por parte de podcast y organismo para pedirles un fuerte aplauso Buenas tardes, a continuación tendremos una exhibición de gimnasia general Ella ha participado en los Juegos Panamericanos del 2006 de junio de janeiro Consiguiendo medalla de planta y de golf Campeona con la mano de los Juegos Experimentales del 2010 Y campeona con la Olimpiada Nacional Fuerte el aplauso por Música Buenas tardes Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!